La ciclovía se va a venir, muchos vecinos dicen por qué no pintamos una senda amarilla y no pintamos la senda amarilla porque realmente no la respetan quien las tiene que utilizar es por eso que a través del programa hacia Argentina nos dieron las directivas de cómo construirla y diseñamos por dónde tenía que ir, así que hoy gracias a Dios lo que tiene la ciclovía que ordena muchísimo el tránsito, más allá que Macachín tiene calles de una sola mano y hace también que nosotros nos cuidemos a quien va sobre la ciclovía. A medida que vamos construyendo se va habilitando, está faltando la colocación de dos semáforos que va a llevar para el tránsito de bicicleta, para dar paso y que tengan paso ellos que van con un pulsador que cuando llega el ciclista y nos está quedando unas dos cuadras no más hacer que sobre la calle Parodi y ahí estaríamos terminando y cumpliendo.